Estamos trabajando en un superable acá en Capital, empezó el día de hoy y finaliza el día de mañana a las 24 horas. ¿Cómo va a ser la forma en la que la gente va a encontrar algunas promociones? ¿Qué facilidades va a tener? Bueno, la forma que se va a trabajar es que cada negocio va a tener un descuento propio que empieza desde el 10% al 50% o el 2x1. Cada negocio va a implementar su descuento en la situación que se vive, o sea, está muy difícil todo eso. En cuanto a lo que son cuotas sin interés, ¿eso tiene que ver o no tanto? También tiene que ver. También hay negocios que van a implementar, como Casa 2000, que implementa sin interés la cuota. ¿En cuanto a cuántos negocios están dentro de este superable? Bueno, eso es lo más importante, no superó la expectativa que teníamos. Habíamos hecho 250 folletos, de los cuales tuvimos que volver a hacer un poco más porque no llegábamos con todos los folletos que teníamos. O sea que estamos superando ya los 280 comercios adheridos. Aparte, lo bueno también es justamente fomentar el comercio porque estábamos en una situación difícil. Exactamente. Justamente por eso se están haciendo cosas así, tratando de incentivar y traer público al centro porque si no, no tiene incentivo la gente para venir. Así que estamos trabajando en eso, venimos haciendo otras tareas a través de Comerciantes Unidas de San Juan. Y seguiremos trabajando para el comercio. ¿Se está hablando con las cámaras de comercio de los distintos departamentos? Estamos trabajando a través de la federación. Bueno, he sido designado yo como representante de comercio en CAME, de todas las cámaras. Así que estamos justamente reuniéndonos con todas las cámaras, invitándolos para que vengan a participar y se adhieran a la federación. Porque hay cámaras que no están adheridas todavía en la federación y estamos trabajando en ese tema. ¿En cuanto así ha habido un repunte de la economía? ¿Ha recaído un poco? La economía ha caído realmente, tenemos una caída, a pesar de que hemos tenido un alza en la indumentaria, pero significa el alza con respeto al mes anterior. Si vamos con respeto al año pasado, tenemos una caída brutal. ¿Más o menos hay algún porcentaje? Y hubo una caída de un 20% y bueno, y ahora tuvimos un repunte en este mes que ha pasado, que es muy pequeño, pero hubo un repunte.